El alcalde de Masaya se refirió a la información filtrada en las redes sociales y repetidas por algunos medios de comunicación sobre su renuncia al cargo. Por su parte el ingeniero Orlando Noguera Vega contestó que es una información falsa y que es orgulloso de ser Masaya. Aquí queremos informarle a nuestro pueblo de Masaya que lo que se ha venido diciendo es una mentira. Estoy en Masaya, en Caragua, no he renunciado al cargo del Carmen, sigo y seguiremos trabajando para todas y todos los Masayas. Estoy en Masaya, soy comeyuca autóctono y seguiré al frente de esta escandilla de acuerdo a nuestra constitución y de acuerdo a nuestras leyes de nuestro país. También el alcalde Noguera aseguró que respeta la constitución de la república y las decisiones que oriente el partido. Porque como servidores del pueblo trabajan para llevar el progreso y desarrollo a un país. Por tal razón no abandona su Masaya, mucho menos a Nicaragua. Así que estamos en Masaya, estamos en Nicaragua y le informamos a todo nuestro pueblo que no se dejen engañar porque son mentiras las que han estado afirmando. El alcalde hizo el llamado a las familias de la ciudad de las flores a seguir trabajando por la paz, el desarrollo y el progreso de los barrios y comunidades de la capital del folclor nacional. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!